Hola que tal, hoy les traigo un videito nuevo, hoy voy a hacer la limpieza aquí en la casa de mi hermana, porque ella me lo pidió y también les voy a grabar un poco de su casa para que vean el antes y el después, espero y les guste, esta es una limpieza extrema porque mi hermana pues tiene varios días que está de viaje y yo le voy a hacer el favor de limpiarle su casa, acompáñenme, comenzamos, aquí es la puerta de la entrada de su casa, como les había comentado mi hermana vive en la segunda planta arriba de la casa de mi mamá, aquí está su sala, aquí se ve así como cuando entramos, esta es la sala, tiene un reguero, así se ve, y de este lado está la cocina, la sala y la cocina están juntas, es una casa pequeña, es un poco más pequeña que las de Infonavit, pero pues está a gusto, es como un departamento, básicamente la cocina pues no tiene tanto suciedad, pero si hay que darle una buena limpieza, aquí está su refri, ahí tienen sus garrafones, y ya de que pasas, de aquí de la cocina, la sala, aquí sigue un pasillo, de este pasillo da a la mano izquierda, da al baño, este es su baño, también es pequeño, también le hace falta una buena limpieza, ojalá ya cabe en un solo día, si no pues yo creo que me aventaré dos días limpiando, y del lado derecho está el cuarto de mi sobrina, ahí tiene su cuarto, es una habitación pequeña, pero pues es funcional, cabe perfectamente, caben sus cosas, y también aquí le hace falta una buena limpiada, una buena sacudida, así tiene ella sus juguetitos, ahí hay más juguetes, aquí están unas cajas de cuando hice roscas, las hice aquí y aquí las dejé, también me las voy a llevar ya a mi casa, ahí está la ropa sucia, aquí tiene ella su ropa sucia, aquí ya saliendo del baño y del cuarto de la niña, pasamos a su habitación de ellos, mi hermana y su esposo, así está su habitación, es también una habitación pequeña, pero muy funcional, la casa es pequeña, pero vives a gusto, más que nada tener tu espacio, uno sabe que cuando tienes tu propio espacio, pues vives a gusto, aunque sea pequeño, sea grande, pero ya cuando es tuyo, ya ni quien te saque de ahí. Esta puerta se desliza, así la diseñó mi papá para ahorrar espacio, así ya salimos al patio, este es su patio, aquí hay una rejita que da a la casa de mi mamá, para sacar como una salida de emergencia, y pues así está todo desacomodado, me voy a poner a darle una buena limpiada también aquí, organizar. Y ahí estoy yo, pues así es gente, ahorita ya me voy a poner a hacer la limpieza, y pues les vamos a darle, espero les agrade, y me den una manita arriba, o se suscriban, ustedes échenme la mano. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A él le gusta mucho coleccionar. Tiene varios lentes de distintos colores y formas. Y esos los tiene también ahí en su mueble de la tele. A él le gusta tenerlos ahí como decoración. Entonces me puse a limpiarlos y acomodarlos. A él le gusta ponerlos ahí. Y pues yo respeto el acomodo de las cosas. Y solamente trato de dejarlo lo más bonito que se pueda y lo más limpio. Ahora prosigo con la cocina. Ya limpie todo lo que viene siendo la sala. Ahorita voy a limpiar la cocina. cómo va a limpiar la cocina. Por una vez que vacACE a Grace é los planes y descen Interestingly. ¡Suscríbete al canal! 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 hago todo, pero a veces también así lo hago, conectado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!